Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Ya conocéis la admiración que desde este canal procesamos al legendario almirante español Blas de Leso. Es nuestro padrino oficioso. Tenemos varios vídeos hablando de sus gestas. Algunas se encuentran entre las más épicas de la historia de la marina. La más conocida de todas, la defensa de Cartagena de Indias, del ataque de una monstruosa flota inglesa que el marino guipuzcuano se las ingenió para derrotar de forma humillante. Pero hoy hablaremos de otra de sus legendarias victorias. Una en la que el joven Leso capturó con una pequeña fragata un enorme navío de línea británico que le triplicaba en cañones. Recordaremos la captura del Stanhope a manos del mítico almirante. Corría el año 1710. Las marinas española y francesa se unieron en una sola temporalmente y el marino vasco estaba al mando de la fragata francesa Valère, patrullando las aguas del Atlántico cuando divisaron a lo lejos el enorme navío inglés de 70 cañones llamado Stanhope. Perteneciente a la Compañía de las Indias estaba repleto de riquezas que éste transportaba de América a tierras británicas. Cuando Blas de Leso divisó el barco decidió atacarlo sin pensar por un segundo que su pequeña fragata de alrededor de 20 cañones no era rival para el coloso inglés. Incluso sus oficiales le advirtieron sobre la inferioridad manifiesta entre las dos naves. Éste juntó a toda la tripulación encubierta y les hizo una pregunta. Tripulación del Valère, nos acercamos a un navío inglés. Estos piratas llevan siglos atacando y saqueando nuestros barcos y ciudades, tratándonos con menosprecio. ¿Queréis que les dejemos pasar? La respuesta de los marineros fue unánime. ¡Noooo! Pusieron rumbo para interceptar al enemigo. Llegaron a la altura de los ingleses y con rápidas maniobras evasivas, ya que la pequeña fragata era mucho más ágil, lograron que los primeros disparos del Stanhope no alcanzaran su blanco. Pero por otro lado, las pequeñas andanadas del Valère lograron hacer un daño selectivo a los británicos, preparando así el terreno para un rápido abordaje, ya que no podrían aguantar mucho tiempo un cañoneo contra una nave de semejante calibre. Lezo logró poner su barco a la altura del británico, y así lanzar rápidamente las cuerdas de abordaje, que permitiesen a su tripulación asaltar al enemigo. Esta era una maniobra arriesgada, pero la única posible para poder superar la desventaja artillera en contra de los españoles. Entonces los marineros del Valère lanzaron granadas de mano a la cubierta del Stanhope para despejarla y poder abordar el barco sin prácticamente oposición. La jugada salió a pedir de boca, y pronto los ingleses se encontraron con un buen grupo de feroces guerreros españoles, descendientes de los míticos tercios, atacando su nave. De esta manera, la gran capacidad de fuego del Stanhope quedó totalmente anulada, y la terrorífica infantería de marina ibérica poco a poco acabó con la resistencia británica. Además, los cañonazos españoles habían dañado su palo mayor, lo que dificultaba su maniobrabilidad y convertía al barco inglés en poco más que un blanco fijo para la ágil fragata al mando de Blas de Lezo. El capitán John Combs entró en pánico, comprendió que había perdido su nave, y solo le quedaba rendirse para evitar una masacre. A pesar de estar al mando de un navío de línea, que debería ser capaz de poco menos que apabullar a la fragata ligera, no solo había sido derrotado por el mayor ingenio del español, sino completamente humillado. Ni siquiera pudo mantenerse luchando hasta las últimas consecuencias, ya que su nave fue capturada. Entregó la bandera británica que ondeaba en su pabellón al marino guipuzcuano, que anotó un nuevo trofeo en su larga lista de victorias. Y es que así era Blas de Lezo, intrépido y genial. Nunca nadie le derrotó en combate. Este invencible almirante se encuentra en los altares de la marina militar, como uno de los guerreros más valientes e inteligentes de todos los tiempos.